Música Hey 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 que onda gente bienvenidos a un nuevo video Hola hola gente bienvenidos a este nuevo video Pues el dia de hoy venimos aca a la cuadra Rato sin venir, venimos a montar, a checar los caballos Vamos a ver como esta el zafiro Y les voy a platicar la situación Como esta la onda, que ha pasado, que no ha pasado Y que va a pasar, así que acompáñenme Vamos a salir a montar y va a estar al 100 este video Animo gente Vean nada mas Tremendo caballon Ah no vean compa, compa David que onda Ya extrañaba las camaras o que No hombre Aquí esta el zafiro Estaba mas grande son el wey Mira Que chula Sacó la lengua y la ves Hace rato que no No viraba Tenia rato sin verlo Lo caparon Lo capamos porque Pues Como lo van a usar mis hermanas A futuro Pues para que no tenga Esas características de garañón Y se vaya A ocurrir un accidente A futuro pues decidimos caparlo Todo salio bien No lo he montado Hace rato Tengo tiempo sin venir Acá a la cuadra La macarena Nos la llevamos para otro lugar Allá con mi compa Lolito Para allá para San Pedro Porque Pues como la estoy vendiendo Para que se vea Un poco mas para allá Ya el se va a encargar De ofrecerla Y todo el rollo Como acá no se esta usando Pues entonces Mejor decidimos moverla Para aquel lado Pero ahorita vamos a salir a montar Vamos a montar al zafiro Ver como Como anda Mi compa David también lo trabajó Lo estuvo trabajando Esta semana Entonces A ver A ver A ver Que show A ver si se que sale En este nuevo video Venimos nosotros solos Vamos a ver Que les platicamos Que les contamos Que show Que cotorreo traemos Pues aquí ya esta Encillado el zafirón La neta Este sudadero No me gusta Voy a comprarle uno nuevo Porque no me gusta Como el color acá Siento que no luce La montura esta Hay que comprarle Un nuevo sudadero Cambiarle Los strip Como es para mis hermanas Estos están chiquitos Y no me cabe la bota También tengo que comprarle Unos para mi O O ver Ver que show Ver que show Si es que la van a usar O no van a usarlo Porque Para que luzca más Siento que no No luce con el sudadero ese ¿Verdad? Como ven Zafirón ¿Qué onda pa? Si ¿Quieres uno nuevo? Si Vean amigos Un potrillito Mira que lindo Que bonito Está bien chiquito Acaba de nacer Hace poco Que lindo Ay que bonito Esta es su mamá Que onda Ay que pechuchura Madivina Los dientes Que curado De los dientes Todavía no le crecen Se ve bien lindo Mira Es niña amigos Es potranquita Es niña Está muy chiquita Vean que linda Que linda Y es bien juguetona Mira Ya venimos aquí Montando Platicando Pura terapia Pura terapia Este cotorreo La neta Pura terapia Montar Verga Verga No se espante Erraza No se espante Erraza Les decía Montando Que estabilidad Ni se Estivio La cámara A ver Platicas Chilas Entre amigos Entre camaradas Acá por el monte Tranquilón Con los cerros ¿Todo bien contigo? ¿Todo bien contigo? ¿Al chingazo? Es todo compa Gracias Se acabó El recorrido La neta No grabé mucho No les grabé bastante Porque veníamos Platicando Mi compa David Y yo Hace mucho Que no veníamos Y que no platicábamos Y pues veníamos En el recorrido Pero vamos a seguir El vlog Aquí Porque Vamos a meter A los caballos Desencillar Todo ese pedo Todo ese cotorreo ¿No? ¿Qué hay amigos? Pues ya vieron Ahí la montadita Que pegamos Con el zafiro También con mi compa David Ahí estuve el chingazo La plática La neta Es que El caballo Cambió bastante Se calmó De vez en cuando Si se espantaba Pero es porque Le falta trabajo Que salga Pues que conozca La verdad Es que Está el chingazo Ahí donde lo están Atendiendo Ahí con mi compa David De la cuadra de Bagiola La neta Muy contentos Estamos ahí Y pues así La situación La macarena Como les comentaba En el video La movimos de lugar Está en venta La estoy vendiendo Para poder comprar Un caballo Para Pues ya para mí Ya me toca a mí Disfrutar de un caballo ¿No? Y pues Yo no más Que yo si quiero Agarrar un caballo De baile Yo quiero Aprender a bailarlos Quiero concursar Traigo otros planes Por ahí Y pues La neta Si me han visto Los videos Medio apagadón Medio acá He traído acá Esos problemones De que De repente Bajoneado Ya no sé Si subir el video O no O si seguir Pero la neta Esto es lo que nos gusta Es mi hobby Es lo que nos entretiene Y pues La neta Por eso Seguimos Seguimos echándole ganas Seguimos compartiéndoles Nuestra vida Seguimos subiéndoles videos Platicando Conviviendo Y de De todo lo que hagamos Vaya ¿No? Pero bueno Espero les haya gustado Bastante este video Espero lo hayan disfrutado Espero Pues Se le hayan pasado Gusto Un rato Acá con nosotros Y no olviden Dejar su like Y suscribirse Muchas gracias Y bendiciones Y de verdad Te esperen Próximamente Les prometo Buenos videos Y mejor contenido Ánimo gente Bendiciones Saludos Adiós Adiós Adiós